hola bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta el día de hoy voy a preparar unas quesadillas de espinaca con queso y también con pollo les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar miren aquí tengo una bolsa de espinaca pero no más usé la mitad de la bolsa también una taza de avena también tengo queso mozzarella dos huevos media cucharada de sal y media cucharada de pimienta y también tengo mantequilla y también un vaso de agua miren aquí tengo la espinaca ya la lave muy bien la tengo en un colador ahora lo que voy a hacer es cortar en pedacitos pequeños para poderla licuar ahora voy a licuar todos los ingredientes pongo la espinaca primero miren y los huevos la pimienta la sal la avena y el agua y ahora lo voy a licuar miren esto ya está listo y en un comal pongo un poquito de mantequilla para que no se me vayan a pegar miren ahora pongo la espinaca que licue es como en forma de pancake pero va a ser una quesadilla miren ahora le voy a dar vuelta estos se cocinan como con el fuego muy bajito porque si no se queman miren le voy a poner el queso la pueden hacer de lo que quieran de pollo carne frijoles y ahora yo la voy a hacer de queso con pollo el pollo ya lo tenía preparado mire la hago como quesadilla esta es una receta muy buena y esperamos que se cocine muy bien y se derrite el queso ahora la voy a retirar y les voy a mostrar como me quedaron miren voy a abrir una miren como queda el queso quedan muy buenas eh los invito a que la hagan bueno y si les gustó el vídeo pues denme manita arriba o denme un like también compartan mis vídeos en sus redes sociales no se los olvide suscribirse a mi canal les agradezco mucho que miren mis vídeos y suscribiéndose también no se los olvide también en la descripción ahí tengo los ingredientes en español y en inglés y seguirme en mis redes sociales bueno y hasta aquí el vídeo y que dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima bye